Realmente es fuerte lo que han vivido ellos para llegar hasta acá y lo que siguen viviendo aún acá. El estilo de vida que están llevando acá para ellos es muy difícil. Les estoy mostrando mis fotos porque no me creen que he estado en Haití. La mayoría de ellos, de los que están hoy acá, no lo tienen. Son indocumentados. Son indocumentados. Por tal, el gobierno no los puede sacar y tampoco se pueden ir. Si hay una cosa que se distingue en estos momentos el centro de Santiago es la multinacionalidad que hay. Peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, dominicanos, ecuatorianos. Pero hay una nacionalidad que tiene una historia bastante peculiar aquí en Santiago en general y todo el país de Chile, que son los haitianos. Después de haber incursionado por ese país, Haití, durante casi cinco días y haber conocido de cierta manera bastante su historia, su cultura y su disincrasia, al momento de llegar a Chile, por cuarta vez me dije, oye, ¿y si hago el video sobre haitianos en la capital de Chile, Santiago? Y me di con la grata sorpresa que hay un barrio llamado La Pequeña Haití. Al norte de Santiago, casi por el aeropuerto, se encuentra La Pequeña Haití o Quilicura, donde los haitianos viven ya con normalidad su día a día. Y la primera vista que tiene sobre esta parte de Santiago es que la mayoría son haitianos. Y hasta tienen ferias, tienen barrios, tienen sus fiestas, tienen sus propias costumbres, pero con toda la arquitectura chilena. Así que, bueno, es momento de conocer el barrio haitiano, cómo es que llegaron a Chile, cómo es que cruzaron desde el Caribe hacia el país más austral del mundo, Chile. Es un tema delicado, es un tema amplio, es un tema que no se podría desarrollar en un solo video, pero vamos a entender todo el contexto y el concepto de lo que es la migración haitiana en Santiago de Chile y en el país en general. Para esto hay que teletransportarnos a la crisis haitiana que fue en el año 2010 después de su terremoto, ya que jamás pudieron recuperarse. Yo he estado en ese país y puedo dar fe que solamente la crisis no fue en el terremoto del 2010, sino a lo largo de los últimos 30, 40 o 50 años, Haití siempre ha estado de manera delicada en los estatus social y político. Ahora, en el año 2021, su presidente Moïse, el ex y el fallecido Moïse, fue atacado vilmente dentro de su casa y asesinado. Esto sucedió a manos, según los mismos haitianos y los medios internacionales, por bandas criminales. Desde ese punto, el 2021, Haití se encuentra en una crisis social, política, de seguridad, económica, de salud, que ha ido bajando, bajando, bajando muchísimo más. En mi última visita al país Haití, en el año 2022, hace como unos seis meses, pude dar fe de toda la crisis que están pasando. Lamentablemente no pude llegar a Puerto Príncipe, estuve solamente en Cabo Haitiano, al norte de la isla, y pude ver su realidad. Y una de las cosas que tanto me decían era la oportunidad de salir a otros países. Y esos países, hablando solamente del hemisferio sur, eran Brasil y Chile, ya que fueron los países junto a Argentina que no le tenían ningún impedimento a los haitianos desde un principio, y obviamente ya las políticas de migración fueron bastante duras con ellos. Y para trasladarnos a la época actual, fue la expresidenta Bachelet que hizo, literalmente, abrió las puertas y toda la migración chilena se ubicó aquí en Santiago de Chile. He contado un poco la historia a largo plazo, pero ya vamos a entrar a detalles para que puedan entender cómo es que los haitianos a lo largo de toda esta época moderna en Santiago se han ubicado y se han posicionado como una de las fuerzas migratorias más grandes en este país. A favor, en contra, hablemos de xenofobia, hablemos de las complicaciones para obtener un documento siendo haitiano aquí, el idioma, ellos hablan creol y francés, obviamente aquí en Sudamérica hablamos español, excepto Brasil. Todas esas complicaciones hacen que los haitianos tengan un mérito importantísimo para poder salir adelante y llegar a Santiago de Chile. Hablar de la migración haitiana, ¿cómo es? Uf, qué difícil. El pasaporte haitiano es uno de los pasaportes más complicados y más débiles, entre comillas, ya que solamente permite ingresar a 17 países sin la necesidad de obtener un visado para ingresar a ellos. Es uno de los pasaportes con más debilidad en todo el mundo y eso impide muchísimo la movilidad de los haitianos para buscar una nueva oportunidad. Los países más resonados, obviamente, siempre van a ser Estados Unidos. La cantidad de haitianos que ingresan a Estados Unidos anualmente por la frontera a través de avión es abismal. Sin embargo, ¿por qué es que se conecta Chile con Haití? ¿Por qué la necesidad de migrar de los haitianos hasta este país, al sur, al hemisferio sur? ¿Por qué? Porque hay una conexión. Para la misión de hoy estamos con Hendrik, un venezolano que vino a Chile después de estar en Colombia, Perú. Uf, una larga historia también. Amigo, tú viviste aquí en Quilicura y te diste cuenta que la migración haitiana era numerosa. ¿Cómo fue tu experiencia, amigo? Cuéntame. Bueno, al llegar aquí a China, una de las primeras impresiones fue ver muchas personas haitianas. Específicamente, están concentrados la mayoría acá en Quilicura. Yo viví aquí en Quilicura por cuestión de un año y medio y realmente tuve muchos amigos. Hice muchos amigos de la familia haitiana y conocí mucho de su cultura, mucho de sus comidas, todo esto. Realmente es fuerte lo que han vivido ellos para llegar hasta acá y lo que siguen viviendo aún acá. El estilo de vida que están llevando acá para ellos es muy difícil. A ver, esta es la feria. Es una feria típica. Puedes encontrar desde un alfiler hasta el motor de un auto. Hay precios bastantes económicos. Podemos encontrar entre plátanos, verduras, cebolla, legumbres. Tenemos acá champú y la mayoría pueden atenderte tanto chilenos hasta peruanos e incluso haitianos. Acá hay tecnología, por ejemplo. Puedes encontrar absolutamente de todo en esta feria. Vamos a preguntarle, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bonjour, bonjour, bonjour. ¿Saba? Saba bien. Saba bien. Cuéntame, ¿qué vendes? Yo vende, yo tengo artículos electrónicos, que es cargarol, palante, ampolleta, todo eso. Tengo máquinas para cortar pelo, todo eso. ¿Todo? ¿En esta feria hay de todo o solamente tecnología? No, hay de todo. Cuando se dice feria pueden encontrar cosas para comer, todo eso. Ajá, vale. Todo, porque pueden encontrar en una feria. ¿Qué días hay ferias? ¿Qué día la gente normalmente puede venir aquí a Quilicura y encontrar ferias? Aquí en Quilicura puede ser el día martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, wow, un montón de días. Sí. Un montón de días. Lunes y miércoles no. No, lunes y miércoles no ferias. Para descansar y la comprar. Ajá, genial, genial. ¿De qué está relleno? Pollo con el pollo. ¿Pollo, pollo, pollo, pollo? ¿Usted es Haitiana? Ahí está. Ahí está. Ah, citadel. Ah, citadel. Plaza... Plaza de la Batalla de Bactéa. Plaza de Bactéa. Plaza de Bactéa. Le estoy mostrando mi foto porque no me creen que he estado en Haití. Ahí está. Esta es la Batalla de Bactéa. La Batalla de Bactéa. Ocap. 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 La Batalla. Ocap. Eso es Boulevard. Boulevard, sí. Muy bonito, muy bonito. Estafado decían, ¿no? Y no solo en Quilicura, los haitianos se han depositado o albergado durante estas épocas. Desde el año 2019, 400 familias, entre ellos muchos haitianos, hicieron la toma de un terreno, es decir, una invasión a la zona de aquí, de la toma de Violeta Barraquín Barrancas, en las Torres de Navío. Es una zona bastante delicada, bastante precaria. Sin embargo, muchas familias optaron una salida para poder vivir decentemente y no en la calle. Esta es la primera percepción que tenemos. La mayoría de las casas está hecha de material noble, calamina y rejas. Y bueno, este es el material. A ver, la historia de la toma de Violeta Parra se puede definir en varios episodios, pero principalmente el que más causó problemas para toda la población de aquí fue el incendio, que felizmente no abarcó toda esta invasión, toda la toma, pero sí una gran parte que hizo que muchas familias perdieran sus casas, sean haitianos, sean chilenos o de otras nacionalidades. Ahora, los haitianos vieron una oportunidad aquí, de vivirse aquí en la toma de Violeta Parra. Según los locales, según la gente de aquí me dicen, tenía dos opciones. Construir mi casa como yo quiero y no pagar una renta como una casa propia, o alquilar una y no tener mi casa como yo quiero. Y es que en esa ideología los haitianos es que se llegaron aquí. Ahora, ha habido una marcha muy importante de haitianos y una fuga, porque la cantidad al principio, a la de ahora, es totalmente diferente. E incluso hay muchas casas que se han derrumbado y es que los haitianos han optado por irse a otra parte de Santiago y muchos de ellos también se han ido del país con rumbo a Estados Unidos. Y muchos se deben estar preguntando cómo es la documentación para el haitiano. El haitiano tiene dos opciones principalmente, que no son como las de Estados Unidos, porque el haitiano en Estados Unidos tiene la posibilidad de pedir refugio por humanidad. Aquí la oportunidad del haitiano que tiene para poder regularizarse, es que tiene que casarse con una chilena o tratar de conseguir un contrato de trabajo. Con ese contrato de trabajo, el haitiano tiene toda la posibilidad, potestad y derecho de quedarse aquí en Chile y poder trabajar normal. Esta escena que vemos no era antes así. Según Hendrik, que tenía algún conocido aquí y siempre venía a visitarlo, es que han derrumbado bastante casas. Muchas. Y cuéntame un poco del tema de la documentación, que tú también tienes que solicitar algo parecido. Primero se pide lo que es una visa temporaria, puede decir, un route provisorio, el cual tiene muchos beneficios, pero no llega a tener los beneficios totales como un chileno, por decir. Luego de esto viene una residencia definitiva y es un route definitivo. Con este route puedes optar a créditos bancarios grandes, a poder optar por tener una casa y todo esto. Las personas que están acá en general, ya sean chilenos, sean peruanos, ecuatorianos, haitianos, todos necesitan tener la definitiva para poder optar por esto. Y la mayoría de ellos, de los que están hoy acá, no lo tienen. Son indocumentados. Son indocumentados. Por tal, el gobierno no los puede sacar y tampoco se pueden ir. Entonces, ese es el dilema de la documentación de los haitianos. Y obviamente la segunda parte, que es la más accesible, es el matrimonio. Casarse con una chilena por el amor de ambos. Esto es bastante impactante. La realidad que estoy viendo en esta toma de Violeta Parra realmente es... Uff, no estoy exagerando nada. No puedo ponerle adjetivos, ya que es bastante explícito. Pero lo que estoy viendo es la realidad de muchas familias haitianas que pueden tener documentos o que no pueden tener documentos, pero ellos deciden virse aquí porque les han prometido la oportunidad de que los van a reubicar pagándoles dinero. Así que nos vamos a tomar una cerveza y conocer a alguien de acá para que nos cuente su punto de vista. Cuéntame tu proceso en Chile. ¿Cómo fue en Chile? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste en avión? ¿Tuviste que caminar un millón de kilómetros? ¿Cómo hiciste? Entonces, llegué con avión. Llegaste en avión. Llegaste en avión. Allá de Haití se entra de República Dominicana. Ajá. Y de República Dominicana se llegué aquí a Chile. Ajá. Santo Domingo, Santiago. Sí. De Santo Domingo, de República Dominicana. Ajá. Hasta Santiago de Chile. De Chile. Claro, hasta Santiago de Chile. Entonces, todavía tengo más o menos siete años. ¿Siete años acá? Y tú ya estás hablando como chileno, ya te sale el po, te sale cómo está ahí. Exacto. Por eso ahora te digo como Mapuche Negrito. Está en Chile. Sí, como Mapuche Negrito. Ha sido la historia del bueno y acá en este lugar hace un sol que te quemas. Por eso hemos pedido una cervecita. Él está tomando su... Escort. Sí, porque yo no tomo alcohol. Ajá. Yo tomo solamente jugo y agua. Perfecto. Así que bueno, sigamos con este video, papá. ¡Sonté! 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 Bueno, estamos con Francisco, el dueño del restaurante. El restaurante de Violeta Parra. Violeta Parra. Violeta Parra. Usualmente, ¿qué vendes aquí? Frito, cervecita. Agua, jugo. Agua, jugo. De todo. Fritura. 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 Plátano. También. Todo eso. Todo eso. ¿Y te encanta más el verano o el invierno? Porque a él le gustaba más el invierno. ¿A ti qué más te gusta? El invierno es igual porque el sol aquí es muy quemado, muy fuerte. ¿No quieres quemarte? No. Yo estoy ya quemado. ¡Ya quemado! ¡Ya quemado! Porque va a querer quemarme mucho más. Bueno, sí es cierto, tiene mucha razón, tiene mucha razón. Ya. Y por ejemplo, cuando vine el haitiano acá, ¿le cuesta hablar español o es fácil? No es fácil. Es fácil. Le cuesta, le cuesta. Ah, es difícil. Yo que hablaba español antes de llegar acá, cuando llegué aquí, me cuesta entender a los chilenos. El español de los chilenos es bastante complicado, ¿no? Sí, sí. Es difícil. Yo cuando entendí así, y cuando llegué aquí me di así, entonces el po me cofón. El po lo descuadraba, el po te... Me descuadra la frase. Todo y po. Y bueno, pero ya ahora tú dices po. Ya pues, entendí. Entendí. Aprendí con ellos. Aprendí con ellos. Aprendí. Los cachae, los po. El fome. El fome. Genial. ¿Y ya tienes tu equipo de fútbol o no? De Colo Colo, U de Chile. Porque sabías que Jan Bossejur es un haitiano estandarte, ¿no? Sí. Colo Colo. Colo Colo. Salud por el Colo Colo. Y es así como hemos podido conocer muchísimo la realidad de los haitianos aquí en Santiago de Chile. Obviamente no todos viven ahí. Hay haitianos que han venido con más tiempo de anticipación y han podido progresar muchísimo más. Se han podido casar con chilenas, han podido obtener obviamente sus documentos. Han venido con contrato de trabajo y luego han podido mudarse de esas zonas. No es que tampoco esté centralizado al totalidad, pero sí un 90-85% de haitianos vive por el norte de Santiago de Chile, en la zona que es cercana al aeropuerto. Es una realidad bastante intensa, bastante delicada, muy finito para hablar sobre ellos porque obviamente se merecen un respeto. Pero lo que hemos visto el día de hoy ha sido bastante explícito sin poner tantos adjetivos porque todo lo hemos podido ver. Muchas gracias a todos los que participaron en este video. La verdad que nos dieron un contenido excelente. Ya sabes que se tienen que suscribir a este canal. Muchas gracias por seguir hasta acá. Los dejo con los mejores comentarios, obviamente, y espero que te suscribas, obviamente, a este canal. O sea, suscríbete. Muchas gracias por seguir apoyando. Dale like, comenta y te espero por Instagram. Ahí hazme tu descargo. Pasaje en mano. Pero en este video nos vamos a concentrar en la migración peruana. En el barrio peruano. En esta comunidad peruana que es la segunda más grande de toda Latinoamérica aquí. Principalmente en la capital Santiago de Chile. ¿Y cómo empezó esta migración aquí en Chile? Hay que remontarnos bastante tiempo atrás.